¿Cómo están, queridos camaradas? Les mando un abrazo. Bueno, pues parece que después de que Víctor Velásquez escuchara a Jaime Ordiales, al Viquingo Dávalos, al Conejo Pérez, al Tuca Ferretti y agregado, si no estoy bromeando, se ha decidido que Cruz Azul no tenga ese 9, que para mí era la gran asignatura pendiente. Pero no puedo dejar de reconocer que han hecho un buen trabajo en toda la estructura, invirtiendo, y uno supone que poniendo ojo clínico para que funcionen todos los demás refuerzos. Si eso ocurre, va a matizar seguramente esa falta de un 9. Deciden que Cambindo y Loti, y lo que además pueda generar el medio campo en desequilibrio, en profundidad, pueden darle a Cruz Azul esta cuota de equilibrio en relación a lo que uno cree que va a pasar. Muy buena defensiva y una ofensiva decente, respetable. Lo bueno es que, como en la escuela, en el curso de verano, las inscripciones no terminan ahí. En septiembre podría ser que Cruz Azul reconsidere esta posibilidad de traer un delantero. Esto tiene que ver con dar de baja a un no formado en México porque, pues, ya está topado ese cupo. Hoy se hablaba de Roberto de la Rosa, que es muy caro, otro mexicano que pudiera ser una opción de 9 con más características de área. Pero no lo van a ejercer. Por lo menos parece que no es el consenso. Podría haber alguna sorpresa de última hora, porque vaya que hay echados promotores a andar para ver si le atinan o, mejor dicho, para ver si encuadra ese centro delantero. Pero, por lo pronto, lo que está pensando Cruz Azul es tres partidos, como todos, tres partidos de liga que van a ser como una especie de pretemporada, ir a competir contra los estadounidenses, preparar bien el partido de 21 de julio contra el Inter de Miami contra Messi, luego ver qué pasa un poco en este torneo de la Ligue 1 contra la MLS, que yo, francamente, creo que, hombre, le van a echar los kilos en la medida que vayas avanzando, pero tampoco te va a dar mucho prestigio, te va a dar dinero. Y luego, ya regresando en agosto, entonces, cuando la liga se reanude, ahí Cruz Azul va a poner todas las pilas y toda la observación para ver si le hace falta ese 9, que yo creo que sí, yo creo que a priori era lo más importante. Y en el transcurso de la pretemporada se habló de divisionismo, enfrentamientos, ego, envidias, ojalá que todo pueda realmente ponerse en la misma canasta. Si hay una grilla directiva que finalmente permea hacia los jugadores, esto no va para bien. Ojalá que realmente haya una manera de purgar todo lo que se vino diciendo, de yo decido, yo meto un promotor, mira que mi intermediario tiene razón, para que estas cosas finalmente no se vayan a salir de control. Una temporada esperanzadora para Cruz Azul, ilusiona ciertamente, no se desprecia el tamaño de la inversión, le metieron más o menos 15, 20 de los verdes, un poco por la cruda moral que traían después de que se da la novena y llegan algunos alquimistas para tratar de bajar los costos y sacar un montón de jugadores y tratar de reponer esto con compras baratas y préstamos medio extraños. Y bueno, total que Cruz Azul se desfundó, llegó el Tuca Ferretti, antes el Potro para tratar de estabilizar esta nave que estaba completamente en caída libre. Y bueno, pues ahí está la situación hoy, un poco más en perspectiva de equilibrio para un técnico que sabe de orden, que sabe de estructura, que sabe de líneas juntas, de un bloque, y que finalmente también con el talento individual que tienes, él sacó muchos campeonatos con Tigres. Parece que la directiva está consciente de que el aficionado está molesto, que está demandando calidad, etc. Veremos a Moisés Vieira, que parece que incluso podría jugar en la jornada 1, a los dos colombianos, de Kevin, cosas muy interesantes, no se diga de Dita, que es totalmente garantía de esos jugadores que sabes perfectamente que desde la jornada 1 van a aportar. Y yo al que más confianza le tengo, es a Carlos Salcedo, porque lo veo completamente consciente de los errores que cometió, ya se purificó un poco hablando de lo que le pasó con el Tata Martino, es de mecha corta, es muy temperamental, ojalá que no termine siendo expulsado con alguna frecuencia, que haga buen vestidor, él dice que quiere volver a Europa, yo creo que si las cosas personales, las cosas de su entorno más íntimo están bien, va a ser un jugador que le va a aportar mucho a Cruz Azul. Los que se quedaron, los que ahí están, los fieles, los leales, esos hay que ponerles una medalla, porque están siempre a la espera de lo mejor, y rinden y se matan. Escobar, con todo y sus lesiones, Rivero, un estandarte de la novena, Huescas, un cuate que va a crecer muchísimo, Rafa Guerrero, tiene categoría, tiene empaque, Lira, que se comprometió a su salida de Pumas con Cruz Azul, Antuna, muy criticado, muy cuestionado, pero a ver quién tiene esa velocidad, y quién tiene esa profundidad, aunque después falle, Charly Rodríguez, que lo seguimos queriendo ver como el eje de las intenciones creativas de la selección mexicana en el dos mil veintiséis, le toca demostrar esto, Rotondi, inconforme, porque llegó seguramente con expectativas bajas, él se da cuenta que rinde y quiere más dinero, todos ellos hoy merecen una consideración escobosa también, que ha sido como un caballo negro, que siempre que lo requieres aparece, en fin, y en el tema de la portería, siguen los rumores sobre si uno o el otro jurado o Gudiño, creo que va a ser jurado, por ahí ojalá que, vean, son cosas que aparecen como insignificantes al principio, este vestidor va a estar integrado por paraguayo, uruguayo, colombianos, argentino, mexicano, colombiano, mexicanos, colombiano, esto es muy importante, la mezcla y sobre todo el liderazgo del Tuca, el Tuca de pronto tiene esta fama, no lo puedo yo asegurar, ni tampoco que sea un factor negativo, pero tiene una fama de ser muy empático con los titulares y desplazar a los suplentes, bueno, está más que experimentado el técnico de Cruz Azul para saber que necesitas fortalecer los grupos humanos ahora más que nunca, ya veremos cómo empieza la máquina, para mí las tres primeras jornadas, no es que las desprecie, no es que las minimice, pero no se va a ver nada en realidad de lo que puede ser este Cruz Azul, ya lo verán, cambio y fuera, un abrazo. Gracias. 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 Gracias.